Este domingo por la madrugada se registró un fuerte accidente en la carretera al libramiento de Pemex en Las Chuapas, lo que dejó como saldo una niña de ocho años de edad muerta. Datos recabados en el lugar señalan que su padre, Carlos N., pasó por ella a casa de su abuela y la llevaba a su casa, pero a las 00 horas de este domingo perdió el control de su vehículo Sonic y terminó volcado. El cuerpo de la niña salió proyectado del interior del automóvil, quedando inerte sobre el concreto. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, quienes resguardaron el área. Más tarde hicieron su arribo peritos criminalistas y policías ministeriales del Estado, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo. El chofer del vehículo, que presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol, cedió la fuga y hasta el momento se desconoce de su paradero. Informo para presencia, Armando Serrano.